Esto no hay por donde cogerlo Bueno, 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 es que voy a parar de leer Mmm, patético ¿Qué? ¿Qué? Eh, foto choni Esto es broma que puse esto ¿Qué? ¿Qué? Esta foto da pena Esto era un super edit mío, eh Oh, qué delgado ¿Qué? Me falta un brazo Uy Hoy es domingo Y como cada domingo Nuevo vídeo Hoy estoy como, como muy activo El vídeo que os traigo hoy No antes de eso Es que me gusta hacer introducción Varias cosas Es que estoy muy contento Porque estoy como poniendo mi Instagram Muy bonito Yo creo que la verdad No sé qué os parece Yo creo que está quedando bastante mono Estoy teniendo en cuenta un poco así Los filtros Que quede guay La biografía de Instagram Me diréis que no mola ahí Con el libro que me estoy leyendo Con la serie que me estoy viendo en ese momento Así que Qué menos que un follow en Instagram Yo ahí lo dejo Ahora, dicho esto El vídeo de hoy Que hay gente que no sabe lo que es Que me han dicho por el grupo de Stories Que es Fotolog Por favor Reaccionando a los post Barra fotos De Fotolog 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 que es Pues como 20 Tampoco saben lo que es Pues bueno Es una red social Que había hace años De hecho Fotolog Hará como 15 años Claro, yo tendría 15 años ¿Qué se hacía en Fotolog? Os lo cuento En Fotolog se subía una foto al día No te dejaba más A no ser que fueses premium Cosa que yo no era La cosa Es que subías una foto Y lo acompañabas con un texto ¿Qué pasa? Que te podían comentar personas Máximo 20 Que eso era una mierda Eso era muy poco A no ser que fueses premium Yo no era Yo si pagaba esa edad Era con Jabotel Fotolog no ¿Qué pasa? Que esta red social Hace años Hace como dos años o así Chapó Y ya no hay acceso ¿Qué pasa? Que de repente un fan El otro día Me escribió Si quieres te puedo recuperar Todo lo de Fotolog Fotos Los postes escritos Todo Y dije yo Pero si esto es imposible Si lo han chapado ya Si es que me meto en mi arroba Y ya no existe Pues él lo ha conseguido ¿Eh? Y que lo he visto yo en el email Que me lo han mandado Y es real Estoy dibujando el nombre del chico Porque quiero mencionarle Porque es que se lo merece Estos créditos son para él Carlos Muchas gracias Carlos Si ves este vídeo Es gracias a ti Y es que ya acabo de ver un par de fotos Y es que me quiero morir No he querido ver nada antes ¿Eh? Aviso No he visto Ni las publicaciones Es que las hay Escritas en mayúsculas y minúsculas Es que de verdad Esto es muy dos mil Y yo creo que ya se ha de reaccionar Igual me da un infarto Igual me muero de la vergüenza Aviso Que la mayoría de cosas Estarán escritas en valenciano Yo os haré de traductor Y nada Pues vamos a empezar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué quieres? No sé Cierra la puerta Como siempre Oye Estaba un poco atascada ¿no? Como tú y yo Estamos atascados No avanzamos Erick Se me han puesto los pezoncitos de punta y todo A ver ¿De entrada aquí? Yo, sí Erick Parece un maniquí de Zara Erick ¿Qué haces aquí? Pues nada Me han invitado a Albert Yo no sé lo que tiene previsto Ahí esto Todo es que acaba el solico Vamos a contar algo ¿no? Es que tengo miedo A mí esto me da miedo Es que Albert Su mente Siempre es que me ando Me da miedo Bueno pues tenemos aquí a Erick Antes de empezar el vídeo de hoy De Fotolog Para comentaros una cosa Y es que a partir A partir de la semana que viene No sé cómo va a acabar esto La semana que viene Empieza un nuevo proyecto En mi canal Pues como Uy Sim Son muy conectados Pues un nuevo proyecto Que se llama Un príncipe para Erick Y vamos a estar por supuesto Fizp y yo Cada uno a un lado Y Erick en medio Así La cosa es que Pues Erick Está un poco triste A ver No es así Tristelo Que voy a poner música triste Venga me voy a poner triste Vale Está un poco triste Porque pues bueno Está soltero Su corazón se ha roto En pedazos La verdad Y necesita alguien A ver Es un resumen Es un resumen un poco extenso ¿no? No Vamos a hacer No A ver Las cosas claras Vamos a hacer un proyecto de risas Para pasarlo bien Ahí está Entonces bueno Sí Es que era la casualidad Que yo estoy soltero ahora mismo en el piso Y a mí se me ocurrió con Fizp Que como siempre hay risas con ella Digo Fizp y si te buscamos un novio Para un proyecto de YouTube Un novio para Fizp o algo así Y ella me quiso Yo me niego Pero ella quiere darle al pal Al palique Entonces me miraron a mí Y dijeron Pues para Erick Y como yo Estoy calmadito con el máster Ni me busco nada Ni quedo con nadie Y es tiempo Pues me han dicho Pues venga Mira que fácil Ya está Tú dices que así Y para adelante Y digo venga Va a ser un proyecto de risas Sobre todo de humor Como siempre Como todo lo que hacemos Para pasarlo bien Y entonces Todos los chicos Chicos Por favor Pues tenéis que saber Quien es Erick Y va a ser todo Como pruebas de Quien es el mejor príncipe Ojo Que Erick busca un príncipe No un novio cualquiera De Tinder No 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 El quiere príncipe El quiere un príncipe De los que sacan En los cuentos de Disney Y cuando abres La cenicienta Entonces haremos test Haremos pruebas Retos A la gente que se presente El rollo Tenéis que mandar Una carta escrita a mano Porque él quiere No quiere tecnología Él quiere lo antiguo Como un príncipe de sangre real A mí sí De la paloma Con el labio aquí Y cantando Yo Eso es No me caso Entonces nos vamos a pasar súper bien Al final solo ganará uno Y va a ser mucha risa Ya sabéis en mi Instagram Me encontraréis toda la información Donde mandar vuestras fotos Y demás Porque Fit y yo Haremos el casting online De seleccionar como a 10 O así Pero es que empieza ya La semana que viene Un príncipe para Erick Adiós Adiós Vale Voy a verlo con el móvil ¿Vale? Aquí tenemos la primera publicación Por favor Esta foto Bueno es que esto es fama No de hecho está hasta el logo de fama Para los que no lo sepáis Yo estuve en el reality de fama Que es un programa de baile La cosa que cuando salí de fama Pues yo daba masterclass O sea Workshows Clases de baile y demás 25 de febrero del 2010 La primera masterclass de Erick Finalista de fama 3 Edición de fama bailar No os perdáis Tres horas de puro funky Os espera Bueno bueno Yo hablando en tercera persona Como si no fuese yo el que está escribiendo Como si fuese mi manager No Era yo Esto no hay por donde cogerlo Bueno bueno Es que está en valenciano escrito Esto me voy a morir de la vergüenza Esta igual la dejamos para el final Venga va de igual ahora Esto es No sé No sé qué es Es una foto De una ballena Una ballena con su corazón arriba En aquel entonces yo vi esto y dije Me gusta Que yo con mi pareja En aquel entonces Pues nos llamábamos cachalote Bueno él me llamaba a mí cachalote Y siempre Cachalote Cachalote Si Cachalote Algo así Bueno A lo largo de la vida Cada uno tiene más de mil y una historias por contar Bueno 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 ¿Veis el cachalote de la foto? ¿Qué? Esto es broma Él es mi amorcito Chí Mi amorcito Chí O sea Esto qué vergüenza es Este cachalote es Bueno 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 Es que voy a parar de leer Patético Este cachalote de aquí Es quien más me quiere Y me lo demuestra Qué mentira Siempre está pendiente de lo que hago No eso sí desde luego Pero porque le importo Y discutimos cada dos por tres Con esto tenía razón Pero yo sé que siempre quiere mi bien Y como hoy no tenía ganas de escribir mucho No pues menos mal Ah pues os dejo con la canción de Homeless De Leona Lewis Va para ti Cachalote mío Toma Voy a ponerla un poco Porque es que no sé ni cuáles Me acuerdo Me acuerdo ya Por favor Esta foto me parece maravillosa Soy yo de pequeño Con amigos míos ¿Qué? ¿Cómo puede ser que ponga aquí 200.816 views? ¿Qué? ¿Qué era yo en aquel entonces? ¿La Paula Bonu? No entiendo nada Esto es falso Y yo soy el del pelo así Cazo Pues eso Y atención a lo que está escrito Rugrats Fiera mis gustos Nunca cambian Pasan los años Y yo Rugrats forever Hoy no tenía pensado actualizar Nunca lo tenía pensado Pero siempre he estado yo ahí Dispuesto a escribir Actualizo con esta foto Que tanto me ha inspirado Me encanta Yo soy el Rubiales El del pelo así como cazo Sí, sí El que va descalzo ¿Qué descalzo? Es irónico, ¿no? Porque tengo unas zapatillas así grandes No entiendo Esta ironía mía Ah, sí Sí, sí El que va descalzo Y la carita esta De... Vaya pies Hoy estoy contento El profe de color O sea, que yo iba a la uni ya Me ha dicho Que voy por muy buen camino ¿Qué más tengo que decir? Ah, sí Ya soy learner Ya soy learner Uy Ya soy learner No sé qué significa learner Aprendiz, ¿no? Bueno, no sé O sea, que ya tengo la L Que me saqué ya el carnet De conducir Oe, oe, pi, pi, pi Ahora es cuando de verdad Tengo ganas de conducir Pues eso, cara, queso Hoy Pues eso, cara, queso Para terminar Si es que yo era Noviembre yo me saqué el carnet Pues imaginaos si hace años Ya 12 años Para nada Siguiente Noviembre 2008 Ah, que es 2008 ¿Qué? Ah, que esto va para atrás Ay, 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 ay Que lo he entendido todo ya Que lo de antes que ponía 200.000 views No 2008 16 views 16 me pega más Vale, la cosa es que, bueno Que esto está desordenado Que esto está desordenado Que ahora vamos al 2008 Que vamos para atrás Que esto es antes de fama Que aún no había entrado yo Que esto fue en el casting de fama 2 Y me presenté con mis amigas Y con mi mejor amigo Xavi Que es el de la foto de antes de pequeñitos El que estaba enfrente mía Ese Conclusión adelantada Una experiencia más Caquita de casting Caquita cagada Súper cagada Caca Súper cagada Y una súper cagadísima Jo, jo, jo Es que jo, jo, jo ¿Quién sería así? Santa Claus La organización Pésima En mayúsculas Ojo yo aquí Echando mierda a la organización Me acuerdo Pasó un calor increíble Y larguísimo todo Horror Y de repente Uno de los organizadores Iba por ahí nombrando a la gente Para que saliese a bailar Delante de todos ¿Cómo no? El chico de azul Yo A bailar ¿Yo? ¿Qué? Pues yo nunca bailo Cuando me dicen De hacer freestyle ¿Qué dices? ¿Yo? No recuerdo eso Creo que por eso No me cogieron Porque claro Esto era fama 2 A mí no me cogieron en fama 2 Entré en fama 3 Por eso fui con cero esperanzas De que me cogieran Porque venía del casting De la edición anterior Que no pasé ni una fase Planos de cámara Guiños de ojos Besos sexys Ay, 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 ay H, ha, ha, ha Estad atentos cuando saquen el casting por la tele Eso, eso Atentos que no salís teníamos ni un segundo Y a ver si veis al de azul ¿Qué van a ver? Si no te cogieron ni una prueba Vale Luego una vez dentro Nos hicieron rellenar unos papeles Con preguntas cotillas Se es que eran muy marujas ¿Qué es lo que de verdad les interesa a ellos? El jurado tenía que irse a deliberar O sea Comerse una paella en el barrio al lado Toma yo Es que hoy va Directo Siguiente foto Ojo, ojo, ojo 4 de noviembre Estos en Bellas Artes Eran los pasillos de Bellas Artes Aquí estudiaba yo Esta foto la presenté para el casting de fama Para ser la época Yo no la veo mal Me parto con esto del casting Y tengo unas ganas que no son normales Ojo, 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 ojo Esta foto chunga es la que voy a presentar O sea que aquí no me había ni presentado O sea, hemos ido al futuro Y vamos para el pasado Más pasado todavía ¿Qué os parecen las taquillas de mi uni? Dan miedo, ¿verdad? Sí, bueno Es que es mi primera actualización en castellano Como acá Y firmaba como Adal Es que yo me llamaba Adal En el Messenger Adal Porque busqué el origen de Alberto Era Adalberto Y dije yo Adalberto, me encanta Adalbert Y me llamaba Adalbert Y de Adalbert Me quedé con el Adal O sea que de Albert ya no quedaba nada 1 de noviembre Una calabaza Original Halloween Mañana Halloween, chicos Plan La verdad es que ni idea Supuestamente íbamos a ir al chalet de Ripoy A contar historias de miedo Comer palomitas Momir 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 Pero no sé qué haremos Eso no existió Ese plan te digo yo que no existió Ojalá vayamos Te digo yo que no, Albert del pasado Porque molaría mogollón Jojojo ¿Por qué jojo? Esto para mí es nuevo O sea no me suena de nada que yo Jojojojo todo el rato ¿Qué es eso? Antes que nada Pedir disculpas Por estar más de dos semanas Sin actualizar A mí es que esto me costaba Me he pasado como con TikTok Y etcétera He ido a taronchers Porque pa... Ah, para que Paula me enseñara una coreografía ¿Para qué? Eso no se dice ¿Para qué? Yo aquí haciendo marketing rollo ¿Para qué? ¿Te interesa? No lo voy a decir Podríamos decir que tengo un casting el lunes Ya todos sabéis Que era para el casting de fama Y la coreografía me la enseñó mi amiga Paula Pero paso a decir que es porque Con la suerte que tengo De que no No pasaré ni una prueba Yo aquí fui listo Posdata Yasmín acuérdate de las compresas para el lunes Yo llevo los pañales Dodot Que a una mala te puede dejar uno Y si es rosita Te estará que ni pintado ¿Qué? Por favor mirad el final Como está escrito Os quiero y todo eso Con la mayúscula, minúscula Hombre, he firmado a Dal Siguiente publicación Me encantaba esta foto Era de mis favoritas Era en el... En un campeonato de España y europeo Pues quedamos primeros Y esto fue shock Esto fue muy fuerte O sea, era algo que no nos esperábamos Pero bueno, que contar Puff, mil cosas Pero ganas, ni una Que si la uni Que si la lluvia Y la noche de ayer Pero, a ir Sin H Siguiente Publicación En la boda de mi hermana Es que esta foto es un cuadro Mi madre hablando Mi padre hablando también Mirando para allá Yo sonriendo Así Y mi hermana Por fin actualizo Es que siempre digo lo mismo O sea, yo no actualizaba nunca Te lo digo Bastantes cosas que contar Pero no hay demasiadas ganas Hola Nunca tenía ganas Yo aquí estaba deprimido creo Patrice se nos ha casado Y me ha dejado solo en casa Yo me acuerdo perfectamente de esto Fue un gran cambio Me acuerdo perfectamente del día ese Perfectamente Que claro Mi hermana y yo siempre juntos en casa Hacíamos cosas juntos No sé Yo hablaba mucho con ella Tiene muy buena relación Y me acuerdo perfectamente el día ese Una imagen de ella en la cocina No sé si comiendo algo o qué Que se iba a peinar y todo eso Y yo pensaba Es que a partir de hoy Ya no duerme aquí Y nada Se fue el último día O sea, me dio como mucha pena Y yo guapísimo Sí, sí En fin Y mi hermana, la novia Aún más guapa Y mi madre ya Espectacular Parecía la hermana de la novia O sea Mi hermana gemela Sí Y mi padre pues Como todos los hombres De traje Pero guapo también Sí señor Uy ¿Y cómo quieres que vaya mi padre? Bueno, 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 bueno Esta foto Esta foto es muy fuerte En brief Cada movimiento tiene un significado Cada significado expresa un sentimiento Siéntelos en nuestro workshop Los días 18 y 19 de octubre Y conoce nuestros movimientos Conoce el estilo breathe Jo, jo, jo Con H Es la frase del día Sí señor Y me la ha inventado Mientras estaba haciendo cola En la peluquería ¿Qué? Esto es patético Llena de mujeres ahí Peinándose Poniéndose el tinte Y yo Z, 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 z Y de repente Pam Camarero Una de inspiración a la plancha Con salsa de ostras Esto es broma Que puse esto ¿Qué? Esto no puede ser Me quiero ir Quiero apagar la cámara Y la magnífica frase Me ha venido a la cabeza Jo, jo, jo Que pesado Coño con el jo En fin Que ya era hora de actualizar Hacía más de una semana Tú ¿Qué? Pero otra vez Pero es que cada publicación Decía lo mismo Mira esa foto Esta foto me encantaba Es una chorrada de foto Pero es un dibujo De verdad queda muy currado O sea aquí no se aprecia bien Pero era con los rotrings Super finito Y bueno La verdad que tenía Un trabajazo Y pone Adal Porque era mi nombre Y Tete Dos T's Porque yo era el Tete Era el Tete al ver Tete que pasa Tío Ey Tete que pasa Y firmado Moni 100% Ahí es que en esa época Un chico me llamaba Moni Demoniato Y de ahí Moni 100% No sé si hay sentido Adal Un happy day Este año haré cositas más bonitas En bellas artes Jo, 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 jo O no Que ganas de empezar ya Trece días Ah esto fue antes de empezar con la uni En fin Que lo que os voy a contar ahora Es muy gracioso Resulta que hoy por la mañana He enviado un correo a la facultad Diciendo que por favor Me cambiase en el horario De por la tarde Que me lo pusieron por la mañana Que por las tardes yo trabajaba Y todo ese rollo ¿Qué ha pasado? Os preguntaréis ¿O no? Pues que al rato A las dos horas de haber enviado el correo a la uni Me han entrado un correo de la facultad De bellas artes Diciéndome que Ah que sí que me iban a cambiar el horario Bien Gritando por casa Y llorando de la emoción Jo, 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 jo Ah porque resulta que me lo pusieron por la tarde Y yo quería Por favor que me lo cambiasen Pero ahora Sentaos bien Yo De verdad eh Os avisaba siempre Para que la gente se sentase Y que no se desmayase Que lo que os voy a contar Os vais a mear de la risa Resulta que Alrededor de la una de mediodía Estoy hablando con Una prima mía Viana Por Messenger Y me dice Ahora te llamo al móvil y hablamos ¿Vale? A los tres segundos de decirme eso Veo que me llaman por teléfono Y veo un número súper largo De unas 15 cifras Y como sabía Que era mi prima Desde la empresa Porque siempre que me llama Desde una empresa Pues tiene el número así largo Nada más descolgar el teléfono Le digo Collons Que número me es ya ¿No? Que número más largo ¿No? Y al rato Una voz de una chica Me dice ¿Sí? ¿Alberto? Hola Alberto No era la voz de mi prima Yo todo avergonzado En ese momento estaba deseando Que fuese mi prima Pero no Hola le llamo de la facultad De bellas artes Para comunicarle que ha sido Realizado el cambio de horario Vaya cuadro la verdad Y para acabar el retintín Me dice la chica Ah si si Y el número es muy largo Oye la chica Manja yo creo que era Esta foto es mítica mía Pero de rollo de cuando yo tenía 14 años o así Que esto era un super edit mío Con el nombre Adal Sexy o freaky Pues freaky chico Yeah chiquets Aquí vuelve el loco de las papeletas Estás tú Guapo No tengo ni idea de qué escribir hoy No Ni hoy ni nunca Que suenen las campanas Que repliquen todas a una ¿Qué hago? Ay es que me doy mucha vergüenza Es que esto no es normal Mi prima Caterina ¿Qué? Mi prima Caterina si la veis ahora Claro es que tiene como 15 Otra primita que viene al mundo Y en la foto no hay demasiado para ver Porque todos los babies De pequeños son iguales Yo ahí Hater a tope Algo raritos Pongo en el paréntesis Por no decir Poco Poco agraciados Yo era Muy fuerte Y eso que dicen Se parece al padre Se parece a la madre Mentira todo No se parece a nadie Todos arrugaos Hola Yo estoy un poco flipando Me voy Bueno Estas zapatillas Serán míticas mías De payaso De adidas Sophisticated Stirlish And smart Way to walk ¿Qué es esto? Oh yeah Por fin tengo las bambas adidas retro ¿Por qué sirve tanto? No estaba impaciente yo por tenerlas ¿Qué va? Buah Qué ganas Y son preciosas Bueno a ver Vamos a debatirlo Esta foto es de mis favoritas De verdad Es de la academia de baile Mía O sea Con Xavi Y con mi amiga Esther Esta foto era del 2006 ¿Qué? Esta foto da pena ¿Qué? Este retoque En mi casa parece que ya sea otoño Otoño mayúsculas Tal vez el sol está en nuestra contra Pero ¿Dónde te has metido Lorenzo? Que hablo con el sol Y hoy tampoco responde nadie Qué días de tristeza Dios mío Yo no sé vosotros Pero en mi casa Ya es otoño Guau ¿Y esta? ¿Alguien quiere jugar conmigo? Esto yo lo pongo ahora Y parece que sea del Grindr O algo esto ¿Alguien quiere jugar conmigo? Echo, 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 echo Porque nadie respondía Porque estaba solo ¡Oh! Este edit, este edit Es el mejor del mundo Wally y Albert Nunca olvidaré Aquellos momentos juntos Wally Te quiero O sea yo Hablándole a Wally Como que si ¡Oh! Qué delgado ¿Qué? Me falta un brazo Es que hicieron Me acuerdo perfectamente El Wally En cartón Súper grande En el cine Y te voy a poner al lado Y hacerte fotos Bueno, lo más Ale, hoy va por Wally Porque me enamoré Nada más verlo en el cine Y cuando dice Eva Ay, qué cosita en realidad Decía Albert Pero aún no sabe hablar del todo ¡Chim! Dime A ver No se puede abrir Que te dé un beso Ah, vale Y para que no gritéis mucho Vale, perdón Ya me queda nada Perdón, perdón Es culpa mía Es culpa mía Aquí tenemos a Chim Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto dura esta barbacita? Nada, ya está Ya estoy acabando Porque como estáis gritando Estoy callándome Hasta que no gritéis Eh, que hacéis la vela puesta Con el Cristo delante Eso era por la prueba de hoy Del médico Venga, va, cierra ¿Qué? Después que de tu iglesia Eh, atención Por fin actualizo Digo Claro Después de casi dos meses Pero, chico, ¿tú cuándo actualizabas? Uy, uy, uy Esta foto me encanta Digo yo Claro que sí Ay, mi amiga Lore El pelo ese Los tacones Pose de chulitos Eh, o qué Tuturuturú Qué pesa Con el tuturuturu No tiene sentido Damos miedo Parecemos matones Somos únicos Esta foto mía me encantaba Esta la tenía yo en el Messenger Ojo Eh, foto choni Eh, esta foto Pero es que ponía de título Miss Lipin Fin Aquí no tenía ganas yo de escribir mucho Y esta foto fue la primera Hemos ido a los inicios del Fotolog Esta foto es de rollo Tokio Hotel Sí Era de rollo emo Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Yo he flipado mucho Creo que os habréis reído un rato Porque esto He pasado mucha vergüenza Así que espero que os haya gustado, eh Os lo digo ya Porque madre mía, madre mía Y nos vemos la semana que viene Con un nuevo proyectito Como os hemos comentado al principio Comentar este vídeo Darle a like Y compartirlo por vuestras redes sociales Adiós Uy